...integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi tres horas. Al paso de la misma, por la Delegación General del Gobierno, se producían los primeros incidentes de la mañana que tuvieron su cenit en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno Regional. Señor, ¿qué le parece a usted esta manifestación? ¿Es usted de Murcia en primer lugar? Se ha ido de aquí, de Murcia, sí. ¿Qué le parece a usted esta movilización? ¿Cómo lo aceptan ustedes? Tenemos con nosotros a Luis López Carrasco, cofundador del colectivo Los Hijos, que firmó los materiales, después realizador ya en Solitar el futuro y ahora con el año de descubrimiento. Luego entraremos en ello, pero en principio, sobre todo una película documental que trata de lucha obrera en un contexto, digamos, de neodesarrollismo en los años 90 en la España socialista, de curro y de COVID, digamos, de los Juegos Olímpicos y de la Expo de Sevilla. Para empezar, conoces el tópico español, muy atento a la guerra civil, etc. ¿Por qué estás optando por hacer una memoria histórica que no atañe a la dictadura, sino a la transición y más allá? ¿Qué te interesa de este periodo? Bueno, yo creo que a partir de la crisis de 2008-2010, que yo creo que percibimos con más virulencia, pues eso, a partir de 2010, en concreto yo recuerdo el verano del 2011 y luego momentos de 2012-2013 como especialmente negros, mi práctica cinematográfica se reorienta un poco porque la ruptura que para mí o para nuestra generación supone la crisis hace como un poco imposible saber entender un poco cuál es este nuevo país en el que se ha convertido España y yo tengo la sensación como de que todo para lo que yo me había preparado ya no sirve, ¿no? Es decir, el estado de cosas en el que yo había asentado mi formación y mis primeros trabajos y mi crianza, de repente no tiene validez, ¿no? Porque de pronto las reglas del juego han cambiado, la sociedad es otra, las instituciones no se sostienen y entonces eso me provoca una profunda desubicación y desorientación y hago un cine sobre la historia reciente de España un poco, bueno, porque a partir de la transición me parecía que quedaban muchas cosas por contar, es decir, yo siempre pienso que de los años 80 se habla mucho pero se dice siempre lo mismo, ¿no? Y esa segunda película lo que intenta es en el fondo volver a relacionarse con la misma época que el futuro, solo que quizá en el momento como de culminación, ¿no? De ese proyecto, ¿no? En el año 92, ese proyecto que entra en el gobierno en el año 82. En este aspecto, hablas de esta generación que compartimos, digamos, y con su desilusión posterior al crack de 2008 y sus diferentes ramificaciones, digamos, es un vínculo, digamos, quizá también de empatía, ¿no? Con las generaciones pasadas y sus ilusiones rotas a su vez, ¿no? En los años 80, en los años 90. ¿Te interesan los productos un poco deformes, de ciertos consensos que ya se formaron durante la democracia aproximadamente? Bueno, claro, a ver, para mí hay una cuestión interesante que está en la génesis de este proyecto, ¿no? Que es como conectar dos crisis, ¿no? La crisis industrial, la del 92, que bueno, luego se llegaría a una crisis propiamente dicha global en el 92, que haría que el 93 y el 94 ya no solo a nivel industrial, obrero, sino a nivel ya mucho más generalizado generarán unos niveles de paro del 24%, ¿no? Pero me interesaba conectar esa crisis de la reconversión industrial con la crisis actual, ¿no? Es decir, como si de repente, bueno, por un lado para manifestar un poco lo cíclico que son estas dinámicas y por otro lado porque me parecía que cómo se experimentaba desde la población joven presente esa crisis desde un punto de vista emocional, expresivo, vivencial, esas experiencias del presente podían ayudarme de alguna manera a entender algunas de las experiencias del pasado y viceversa, ¿no? Es decir, la película está alimentando todo el rato el pasado con el presente. Lo que pasa es que en el film también esas cuestiones, esos diálogos intergeneracionales ya se establecen no solo en relación al tema de la pérdida del empleo, de la tensión de la pérdida del empleo, sino que también se dirimen en el ámbito de la conciencia política o la conciencia comunitaria o aspectos de carácter más ideológico, ¿no? O sea, es un espejo que refleja a dos o varias generaciones en una amplia diversidad de cuestiones, ¿no? Hay como una idea en la película de que en el film parece que las generaciones más jóvenes están más despolitizadas que las anteriores. Yo creo que eso es muy relativo, ¿no? Porque, claro, hay un momento en la película en la que aparecen líderes sindicalistas de una movilización enormemente sólida, pero yo no estoy de acuerdo, o sea, habría que mirarlo, ¿no? Porque las generaciones mayores que aparecen también en el film no parecen tampoco especialmente movilizadas o militantes, ¿no? O sea, yo para mí, la película no apuesta tampoco como por decir que una generación... O sea, como que se ha perdido, evidentemente se ha perdido esa cohesión política sindical o asociativa, pero no es por una cuestión generacional, sino también por una serie de procesos que, de hecho, se formalizan o se materializan de manera muy visible en el 92. En el marco de la alternativa, el año pasado tuvimos la oportunidad de ver nuestras derrotas de Jean-Gavier Perignon, no sé si conoces la película y... No, no la he visto, no la he visto. He visto otras cosas de Perignon, pero esa no. Podría verse un cierto diálogo, una posibilidad de diálogo entre las dos películas, pero también podría verse la posibilidad de que el cine político no deja de explicar derrotas, digamos, ¿no? Aquí tenemos, en el film de Perignon, se nos muestra que la retórica 68ista es como una realidad completamente desconocida para gran parte de la juventud actual que no tiene este tipo de referentes políticos y, por tu parte, pues echas esta mirada atrás. Algunos de los testimonios proyectan una cierta nostalgia, digamos, sobre otros momentos más sindicalizados de la sociedad española. ¿Es contracíclico mantener esta atención hacia hechos que son derrotas, digamos? Hombre, yo creo que hay una especie como de inercia por parte de un cine que se piensa a sí mismo como militante, como de redundar en la derrota y que eso creo que está también muy vinculado a determinados postulados maximalistas de determinada izquierda tan sumamente nostálgica que acaba resultando conservadora cuando no directamente reaccionaria, ¿no? Es decir, de pronto seguir indagando en el 68. De hecho, lo del 68 como derrota es una construcción relativamente reciente. Es una construcción, de hecho, para mí muy deliberada y muchas veces cuando uno ve una película de Philip Garrel sobre el 68 no sabes si lo que está es hablando con melancolía de procesos revolucionarios o simplemente hablando con melancolía de cuando era joven que ya no lo es, ¿no? Es decir, a veces hay que tener un poco de cuidado con estas generaciones anteriores que en el fondo disfrazan de, sí, de problema político lo que no es más que un problema personal, ¿no? Bueno, en mi caso, en el caso de nuestra peli es una cuestión, es cierto que el epílogo del film es bastante duro pero, bueno, y es cierto que el movimiento sindical a partir del 92 acaba muy tocado por, bueno, por la renovación de los cuadros dirigentes y por los acuerdos a los que se llega con el... A mí que el secretario general de comisiones obreras acabe en el PSOE es algo que es bastante llamativo, ¿no? Y que sería interesante recordar más a menudo. Pero, claro, al final esta película es una especie como de derrota a medias y victoria medias, ¿no? Hay una cosa innegable que es que queman el Parlamento y salvan los puestos de trabajo. Es decir, lo que pasa es que solo lo salva la empresa pública, el astillero Bazán. Pero es muy evidente que si no le hubieran pegado fuego al Parlamento no habrían mantenido abierta la sucursal en Cartagena, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también un aprendizaje que hacer, ¿no? Es decir, cuando la movilización es sólida, es decir, aunque quemar un Parlamento pueda ser un poco contraproducente en términos ya más posteriores a medio plazo, para nosotros era importante, bueno, hablar de esta historia no como una derrota sin paliativos, ¿no? Y por eso para mí es importante que la película acabe con esta especie como de sueño complicado en el que una persona sueña que ya no tiene fuerza para pegarle a los skinheads de su barrio, ¿no? Y porque es cierto que hay unos ciertos niveles de impotencia o de confusión o de abandono que atraviesan el film. Luego para mí la película tiene como pequeños destellos de donde, aparte, donde menos te lo esperas a los personajes que menos te lo esperas, destellos todavía como de un cierto compromiso de carácter o de una cierta conciencia comunitaria, ¿no? Entonces nosotros en ningún momento estábamos, o sea, medimos mucho que la película no fuera deprimente, ¿no? O súper desoladora o súper desesperanzada. De ahí que la última frase de la película sea la próxima vez que me encuentro con los nazis se van a acordar de mí, ¿no? Es decir, las energías están bajas, los compromisos o las personas están atomizadas, ¿no? El tejido está muy debilitado, pero no es imposible, ¿no? Yo no sé si cuando acabas la película quieres meterte en tu casa o quieres afiliarte o montar un sindicato, ¿no? Es decir, no sé qué efectos... La sensación que yo tengo es que los efectos que produce es más vamos a ir a quemar otro parlamento, más que... Es decir, evidentemente no puedes controlar los efectos que tiene un film, ¿no? Y cada construcción de cada espectador o espectadora es totalmente abierta y legítima, ¿no? Pero bueno, fuimos muy cuidadosos en no hacer un canto a las luchas perdidas, ¿no? A ver si nos van a aplicar la ley Mordaza por esta entrevista. Si no es por la de hoy, será por la de ayer, o sea que no te preocupes. Podemos ver todo este rastro de generaciones que se pueden definir a veces a través de sus crisis, ¿no? De los 80, los 90, el 2008... Ahora tendremos otra para seguir en ello, ¿no? Entre todas estas derrotas posibles, rescatas esta imagen como tremenda, ¿no? Que es la quema del parlamento y el hecho de que se interprete que consigue una victoria obrera, ¿no? Digamos, a través de ese acto. Pero lo que me ha llamado la atención de cosas que has comentado en entrevistas previas es que, a tu parecer, apenas se recuerda el hecho, incluso en lugares muy cercanos geográficamente a la ubicación de ese parlamento, ¿no? No sé si es como ese fin de la historia que cuestionamos constantemente. Entonces, está ahí como el gato de Schrödinger un poco. Y es retroactivo porque los sesgos ideológicos generan estas lagunas de memoria, ¿no? O sea, no existió prácticamente eso. Claro, es decir, a mí me parecía mucho más interesante o incluso disidente hacer una película sobre este hecho, ¿no? Lo que me preguntabas antes, ¿no? Si focalizar el cine político en cuestiones como derrotistas es contraproducente o contracíclico. Pero, bueno, había un punto de partida que, bueno, que ya lo hemos comentado antes. Había un punto de partida interesante que es que este suceso está completamente olvidado, ¿no? En Cartagena se recuerda los que estaban vivos y, evidentemente, porque la ciudad acabó completamente destrozada y eso era innegable. Pero, como ya he comentado muchas veces, yo soy de Murcia, de la capital, y en Murcia no lo recuerda absolutamente nadie. O sea, pero nadie. O sea, pero nadie a nivel esto nunca ha sucedido, ¿vale? Es que ni los periodistas lo recuerdan. Es decir, y eso me parecía muy llamativo. Y incluso el hacer esta película es intentar responderse a la pregunta por qué nadie lo recordaba. Nadie lo recordaba, pues, porque no, porque absolutamente, no toda la población, porque sí que hubo respuesta, por ejemplo, desde el ámbito universitario, especialmente a la Expo de Sevilla, ¿no? Pero, bueno, no deja de ser minoritaria, ¿no? Y toda la población estábamos, o incluyo, pendientes de esos Juegos Olímpicos y de esos eventos internacionales que eran tan importantes y que tampoco quiero yo como criticarlos o hacerles una enmienda a la totalidad, ¿no? Es decir, quizá tuvo elementos positivos de autoestima y orgullo colectivo de pronto salir de esa especie de mantra de país subdesarrollado que teníamos desde hacía siglos, ¿no? Pero la realidad es que, y pasa en la actualidad, todas esas luchas o reivindicaciones colectivas de sectores muy específicos no las percibimos nunca como nuestras si nos consideramos a nosotros mismos clase media, si vivimos en la ciudad o si no vivimos en el barrio en el que eso está sucediendo. Y esas rupturas de solidaridades están muy relacionadas con los procesos de despolitización cívica y vecinal que acontecen a partir de los años 80, ¿no? Con respecto a los efectos que pueda producir el film, ya solo poner en circular las imágenes de esos disturbios me parece que puede ser interesante, ¿no? Conste que me refería a Contracíclico en el sentido... Tú lo has tomado como contraproducente, que también, ¿no? Porque la película te puede llevar por varios derroteros, ¿no? Puede considerarse contraproducente este cine político que atiende a derrotas, pero también contracíclico porque dimensiona el camino de las derrotas en un momento histórico en el que parece que hay que ganar para que las cosas tengan sentido. Cuando a veces el simple camino es suficiente, ¿no? En todo caso... Sí, lo que pasa es que, bueno, pensando en las pelis de periodo y pensando en esas pelis del 68, pero eso me lo he llevado un poco por ahí. Pero bueno, como no conocía la peli, a lo mejor no te he entendido bien. En todo caso, te quería preguntar... ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Y qué también creen los testimonios de tu película que pasó en la Comunidad de Murcia? ¿Cómo se pasó de esas imágenes de conflictividad obrera a unos años posteriores de aparente, porque siempre el relato mediático, etcétera, es limitado, ¿no? De aparente consenso neoliberalísimo. Sí, bueno, a ver, el consenso neoliberal quizá lo encarna también el PSOE como el PP. Eso tendríamos como que valorarlo, ¿no? Y de ahí esas fricciones y contradicciones. En la película, bueno, se transmite esa idea de que la impotencia y la sensación de abandono que sufren los trabajadores, porque claro, en la peli se habla de tres empresas, ¿no? De Santa Lucía, de tres sectores, del sector de fertilizantes y del sector de los astilleros. Pero venían de cerrar la minería y luego hubo unas trifulcas tremendas también en el 94-95 con el cierre de una empresa que se llamaba Valeo. Y eso produce que militantes históricos, personas muy concienciadas, probablemente los trabajadores y trabajadoras más potentes desde el punto de vista militante a nivel no solo laboral, sino también ciudadano, gente que había militado en el Partido Comunista, se mueran votando al PP. Es decir, o sea, yo conozco gente que decía que no iba a votar, o sea, que iba a votar al PP, es decir, que no iba a votar ni Izquierda Unida, ¿no? Es decir, como que estaban tan sumamente solivientados que de una manera absolutamente ya destructiva, ¿no? Preferían castigar a un partido que votara a otro de izquierdas, ¿no? Y esto sucede y esto, bueno, genera la infiltración del Partido Popular en todas las instituciones y en todos los niveles autonómico, local, también nacional en ese momento, ¿no? Del 96 al 2004. Y una vez que el Partido Popular entra en la región y entra en los ayuntamientos, pues genera una cultura propia, una cultura clientelar propia como la que pueda tener el Partido Socialista en Andalucía, que está ya como muy infiltrada dentro de las instituciones, ¿no? Y que es muy difícil de... También es cierto que la oposición ha estado un poco desaparecida durante este tiempo. Es decir, sí que ha habido una renovación en el Partido Socialista desde hace dos o tres años que ha intentado poner en marcha otra serie de discursos y otra serie de alianzas. Entonces, bueno, lo que pasa es que para mi sorpresa, porque yo no tengo ese recuerdo cuando vivía allí y en los años 80 y en los 90 o incluso recientemente, la comunidad de Murcia pronto se ha convertido en una especie de ejemplo de lugar muy conservador, incluso muy reaccionario y donde incluso la ultraderecha saca la mayoría, ¿no? En algunas votaciones. Eso más o menos se puede intentar rastrear en el film, aunque yo creo que los motivos son muy diversos y están también muy relacionados con la estructura agraria de regantes. O sea, tiene también como muchos factores. A mí, de todos modos, es que depende de donde pongas el marco, ¿no? Es decir, si de repente con este film ponemos el marco en esta solidez de los movimientos sindicales que había en un lugar del sur, que parece... No, porque hay una enorme cantidad de estereotipos que asociamos a determinados territorios, pues de esa misma manera podríamos decir que el movimiento vecinal más potente que hubo en 2018 aconteció en la ciudad de Murcia, ¿no? Con todo el movimiento vecinal en contra de... O sea, pidiendo que se soterraran las vías del AVE. Es decir, estuvieron 300, 400 días manifestándose sin parar, haciendo todo tipo de actividades, haciendo todo tipo de... O sea, generando todo tipo de luchas y solidaridades. Entonces, bueno, a mí también me gustaría pensar que, pues eso, que el movimiento vecinal más profundo, coherente y sólido de ese año, por ejemplo, aconteció en Murcia, ¿no? Entonces, depende un poco siempre de cómo enmarques los procesos o las cuestiones que nos están... Y, evidentemente, estamos bajo una cobertura mediática, televisiva y periodística muy conservadora. Ahora mismo, ¿no? Lo que nos hace siempre tener a lo mejor una percepción más inmutable o menos posible desde el punto de vista de las aperturas o de las transformaciones sociales de la potencialidad que a lo mejor tenemos. Es importante esto que dices de que la misma historia tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y muchos puntos diferentes. Hacer memoria puede ser claramente político y no sé si la duración de un largometraje también. ¿Por qué esos alrededor de 200 minutos de la película lo viste necesario para realmente imbuir al espectador en la complejidad de los acontecimientos? Sí, bueno, está muy relacionada con el número de personajes, ¿no? Que son 45 y esta especie como de gran retablo que queríamos cómo construir y que a medida que, además, Raúl y Arte y yo íbamos haciendo el proceso de documentación pues es que se iban desparramando las historias y las memorias y las conexiones hacia atrás, ¿no? Es decir, de repente, sin darnos cuenta estábamos ya en la guerra civil y era importante también incluso trazar esas genealogías de rebeldía o de disidencia para entender el efecto que tiene la dictadura en la población y, claro, en la medida en la que era importante en rodaje poder estar tiempo con las personas que participaban en el film para que tuvieran como algo de tiempo para desarrollar y articular por qué piensan lo que piensan, ¿no? Es decir, para expresar sus discursos pues ese mismo tiempo lo teníamos o yo quería, o Sergio y yo, el montador y yo queríamos respetarlo en la película y luego a la vez, claro estábamos invocando un mundo a través de la palabra un mundo de cierta complejidad no solo el mundo de carácter político sino también todo ese mundo del trabajo que implicaba a trabajadores y trabajadoras que eran enormemente cualificados y que tienen un universo entero dentro de su cerebro a mí ser capaz de manera minuciosa y detallista de entender de manera como muy gráfica cómo es una jornada de trabajo cómo es el trabajo propiamente dicho pongo como ejemplo una secuencia que algunos productores no entendían que es una secuencia en la que una persona cuenta cómo funciona una planta de urea y que puede ser un galimatías increíble pero a la vez te da cuenta de una riqueza personal y profesional y colectiva que para mí estaba dentro de los ejes a cuidar dentro del dentro del film tras un forcejeo con quienes defendían el inmueble desde el interior los miembros del cuerpo nacional de policía han permitido la entrada al recinto de unas siete personas entre las que se encontraba el presidente del comité de empresa de Bazán Antonio Saez en los 15 minutos que ha durado la entrevista de esos manifestantes con la delegada del gobierno han sido arrojados al edificio bolsas con pintura naranjas limones petardos botellas con amoníaco piedras tornillos etc has comentado que la que la película originalmente iba a incluir escenas situaciones escenificadas por parte de de actores que que queda de del barniz de lenguaje de ficción que ibas a incorporar en el resultado final que es no sé en qué no sé en qué grado es completamente documental o bastante documental bueno sí había como más secuencias de ficción grabamos algunas de hecho era trabajar con actores o no actores que pudieran representar escenas del 92 como que tenían ese aspecto como más de recreación y eso se fue como abandonando a medida que íbamos haciendo la documentación entendíamos que era más interesante que aparecieran de viva voz y en primera persona las personas que habían aparecido en el 90 que habían estado en el 92 de ese barniz de ficción queda todo el marco de época que tiene la película la fotografía pero también el arte y todo el trabajo de vestuario y caracterización que hicieron el equipo de Rebeca Durán en la medida en la que la mayor parte de las personas que aparecen van caracterizadas les diseñábamos un vestuario que pudiera tener verosimilitud en el 92 pero también en la actualidad esa ambigüedad temporal que vamos como manejando durante una parte del metraje estaba muy controlada por nosotros y digamos que ese barniz de época es lo que luego sí que es cierto que es una película documental pero como en todo documental pues también las personas ejecutan versiones de sí mismos es decir van según la dinámica que se fuera estableciendo y van adoptando unos roles u otros yo tengo curiosidad por saber hasta qué punto se van a sentir o no representados o identificados y siempre pienso que cuando nos ponen una cámara o bueno en la propia interacción en la vida cotidiana también lo explica la sociología de gente como Goffman que vamos interpretando diferentes papeles o adoptando diferentes versiones de nosotros mismos y yo no descarto que alguna de las personas que salen en la película esté defendiendo o sí esté defendiendo o postulándose contra cosas que a lo mejor en otro momento si estuviera hablando con otra persona diría algo completamente distinto por eso ese disclaimer final de que las personas puede que no estén de acuerdo en la actualidad con lo que dicen en la película porque unas veces muchas veces no estamos de acuerdo con nosotros mismos con versiones previas de nosotros mismos se ve muy gráficamente en Crónica de un verano de Jan Ruch y Edgar Morin al final cuando nadie de los que saben el film se siente representado en el film no sé si has tenido ocasión de ver películas de Pera Portabella como informe general que es que es como una especie de monolito de la transición porque salen primeras espadas de la política o o el o al SUPA que es quizás sintoniza más con con tu propuesta por el ambiente informal en el que tienen lugar las entrevistas y porque los entrevistados no son eh popes de de la actividad política o de la actividad sindical sí el el SUPA estaba de hecho los fotogramas del SUPA estaban incluidos en el dosier original del film eh sí para mí el documental de la transición ha sido como la referencia fundamental ¿no? desde eh y en especial la verdad después de José Juan Bartolomé que que es especie como de díptico gigantesco que atraviesa como muchos territorios y muchas cuestiones que no se suele citar tanto como las obras de Portabella quizá porque tiene un tono más de reportaje y eso para determinada cinefilia no es suficientemente prestigioso eh pero pero sí tanto el SUPA como evidentemente Numax presenta y súper evidentemente The Nens ¿no? de Joaquín Jordá que no podemos encajar dentro de del documental de la transición pero pero bueno su director sí podría sí que The Nens es como una isla ¿no? en el 2004 que impugna de hecho muchos de los procesos urbanísticos democráticos municipales es decir para mí es como una película como angular ¿no? para tener en cuenta y y a nivel de duración o a nivel de es decir nosotros originalmente a lo mejor íbamos a incluir esas escenificaciones o recreaciones que que Jordá hace con tanto desparpajo y no no fuimos capaces pero sí que tuvimos muy en mente tanto esa línea de trabajo como documentales de Fred Weisman o de Eduardo Coutinho que también tienen esas dimensiones por la enorme cantidad de personajes que dan cabida para acabar para acabar supongo hablaba de de este ambiente informal en el Supay y en vuestra película porque el el centro del año descubrimiento es un bar no sé si es un bar privado o es una concesión municipal no sé cómo es exactamente pero lo hace servir de punto de encuentro ¿no? ¿de dónde salió todo todo el el dramatis personal que manejas en la película? porque hay algunos personas que sí que son como muy relevantes y troncales dentro de las movilizaciones pero otras desconocemos muy bien desconocemos un poco de dónde de dónde vienen ¿cómo escogiste todo este universo de personas? Bueno el bar es un bar el bar Latana es un bar como desde creo que lleva abierto desde el año 40 en la Plaza del Lago y el día que di con él yo iba a cierto tiempo a Cartagena a pasar allí temporadas y el día que di con él para mí recogía muchos de los elementos humanos que o atmosféricos que yo quería incluir en la la película justo cerraban el bar y cuando cerraron pudimos nosotros rodar dentro aunque y por eso retomo al principio de la película hay toda una parte de desayunos en los que hay algunos planos en los que todavía sale la la clientela del bar cuando el bar estaba abierto porque grabamos algunas pruebas de cámara con el bar abierto y hay como 6 7 planos no son todos algunos algunos estamos rodados y reconstruidos por nosotros y cuelan como si fueran el bar abierto pero todo lo por ejemplo de esta señora anciana que cuenta que ha tenido este problema en el ojo en el globo ocular todo eso está grabado con el bar abierto esto es el ambiente que tenía ese bar el resto de las primeras personas con las que contactamos fueron estos protagonistas históricos que las contactamos gracias al libro que estaba escribiendo José Ibarra que sale en el film que es trabajador y sindicalista pero también historiador y que es el que cuenta la historia de su occidente laboral cuando es niño y es el que al final de la película habla un poco en términos de la Unión Europea y todo eso toda esa parte final él nos presenta a los protagonistas históricos al resto de personas que nosotros yo estaba muy interesado en integrar en el film esa realidad del presente tanto a nivel de desempleados como de trabajadores jóvenes o no tan jóvenes a nivel vecinal hacíamos castings abiertos en asociaciones de vecinos en el barrio de Santa Lucía que es el que estaba cerca de la fundición en el barrio de Quitapellejos que es el que está al lado de Bazán y en la Unión que es el poblado minero que está a 8 kilómetros y bueno eran castings abiertos íbamos como colocando cartelitos por la ciudad si eres de Cartagena y quieres participar en un no sé cuánto nunca poníamos casting porque casting ya está vinculado a Talent Show por lo que me contó mi hermano mi hermano que es sociólogo y hace grupos de discusión me daba como las indicaciones de cómo conseguir acceder a esas personas anónimas a las que nos iba a costar llegar porque aunque yo soy de Murcia pero Raúl es de Cartagena y sí que parte del universo de Raúl está dentro del film algunos de sus amigos alguna de las personas que él iba conociendo en manifestaciones en conciertos en casas socupas es decir el chico de la barba que cuenta el último sueño pues es su mejor amigo hay parte del universo personal del co-guionista que está en la película pero luego hay toda una pluralidad de personas que aparecieron de manera espontánea en estos castings yo les hacía bueno el equipo de casting les hacía una serie de preguntas y y que a veces estaba yo otras veces no y un poco en esa interacción veíamos que que nos parecía interesante que participaran es cierto que para conseguir que que las personas se abran con el desparpajo y y las esta especie como de de sinceridad o tan alucinante con la que hablan en el film se tiene que establecer como unas reglas muy claras de juego para que se establezca esta especie como de confianza o de respeto mutuo pero era lo que más me preocupaba pero pero creo que lo conseguimos mientras subaba la entrevista se cantaba también en el historio ahora están los tres juntitos